Los tóxicos del podcast Norwey Fragoso Jason Caleron Víctor Santiago Salud Y la que está pegada Dijo pipí Pero entonces como una tensión A la tensión de la coma y Pimpí No quedó el cabrón Ya, ya, ya Fue por el tono entonces Ay Dios mío Ok, oye, ¿cómo están? Bien Qué bueno, qué bueno Obviamente gracias por estar aquí en Molusco TV Entonces nosotros tenemos una obra de teatro Y digo nosotros porque es parte de aquí del Corillo Aunque yo no soy como actor pero estamos involucrados El que se llama Los tóxicos Hermano que fue un palo brutal ¿Hace cuánto ustedes se conocen como Corillo? Bueno, yo creo que Bueno, yo creo que ¿A quién más yo conozco es a ti? Sí, literal del 2000 Como 11 años Sí, exacto Como 11 años yo conozco a ti Y a ti como 10 años Sí, exacto Bueno, pues más todavía entonces Pero como Corillo Hace par de años chévere así Estúpido, estúpido Bueno, individual tenemos como historias concretas Como grupete Bastantes historias Mira, yo quiero Sí, pero ya vamos a entrar en esas cosas Ya no Mira, pero es arrancando ya Ok, pero explícame No, Will ¿Qué pasó? Lo que acabas de decir ¿Por qué se ponen como así arisco cuando tú dijiste lo que acabas de decir? Ay, yo no sé Honestamente tienen que bajarle 18 Yo no sé por qué cada vez que yo hablo ustedes me la montan Tienen que bajarle 18, Corillo Ok Porque tú hablas con una doble intención a veces ¡Claro que no! Hablas con una doña grande Sí, no Concreto Este No, no, no Acabas de hablar Con una adicción Una adicción cabrona O sea, la adicción siempre se deja para ¡Ay, a mí se puede hablar malo! Ah, sí Mira, ahí como se lebra que se puede hablar malo Ay, mi madre No me tengo que cuidar tanto Dime una, dime una palabra Dime una, dime una Como por chaval Como por joder Ok, muy bien Muy bien ¡Madre mía! Ven acá, Mónica Vamos por el paso Porque ya quiero ir preguntarle a las malas palabras Pero quiero empezar con la adicción excesiva de Norby Fragoso Es porque ella es profesora de teatro Ella es la que le da clases a mis hijos de actuación Entonces todo es con dicción No sé si es porque siempre quiere Demostrar a todo el mundo que tiene adicción Y que es una profesora o y actriz O porque simplemente, pues, eres así Yo hablo así siempre Siempre Para que ustedes sepan, Carlos Vega Y cuando se bebe dos o tres de estos es más No, Carlos Vega siempre me dice ¿Le mete tres S? ¡Claro que no! ¡Un sándwich de ese! ¡Claro que no! Miren, para que sepan Vega siempre me dice Yo te voy a pedir a lo que él No le pido a ningún actor Bájale a la dicción Porque tu dicción es perfecta Tengo ese problema Eso se lo enseño a Carlos Vega Ella está teniendo una conversación contigo Y tú la miras Y tú estás en esta Y te tira tres palabras que tú nunca has escuchado en tu vida Y tú... Además tengo que darle el ejemplo a Londres, Jorge, perdóname Entra la gringa a veces también cuando... Pero le puedo... Entra la gringa La gringa, la gringa Ah, la gringa Le puedo enviar las palabras de vocabulario y las discutimos luego Agasajo Agasajo Agape Compartir víveres 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 Como que te va a comprar cosas de supermercado Víveres Eso es bien bueno decirlo con la boca llena Con la boca llena Víveres Víveres Esto está bien cabrón Esto está bien cabrón No ruido en fin Cabrón cállate la joya Víveres Cabrón 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 Distorsionas Cállate Te voy a ver y papá que hable y a ti era un monólogo Que es cabrón Que Norwill mantiene una acción cabrona Y tratando de mantener algo bien fino más en el podcast Y aquella aclarándole con la boca llena bien cabrón Y mediando el palo Y mediando el palo Qué bueno que no tengo el sorbeto porque si no se me pierde y pegó A buscar el sorbeto Ah, sí ¿Cómo es que haz? Y eso, que la que tuvo un certamen de belleza fue ella Que se supone que repita bien, entonces era en tres No salistele en las primeras quince, ¿verdad? Y se fue del confort Estuve en las quince pero me quedaba ahí ¿Por qué? Pegar Se quedaba No, en belleza latina yo llegué hasta la final, déjenme Es verdad Pero pregúntele por cuando compite en mí, Puerto Rico Universe ¿Qué pasó? Te fue Cuando me sacaron de las quince, yo le escribí a mami y le dije, búscame que me voy Ah, ¿tú te fuiste? Sí, yo no salí en el final ni nada Bien buen día Para felicitar a la que ganó ni nada Claro Que no sabe perder Exacto ¿Pero qué edad tenía? Diecinueve, dieciocho o diecinueve Con actitud de doce, ¿verdad? Wow Está cabrón Yo saludar a la que ganó ¿Para qué? ¿Por qué? Mi contrincante, ¿para qué? ¿Pero tú pensabas que tenías posibilidad de ganar? No, de verdad, de verdad, en ese tiempo cuando yo competí, mi mentalidad no era como que diablo voy a esto para ganar Yo simplemente la pasé como que súper cabrón ¿Para el carajo te fuiste? Pues si ibas para, no era para ganar, era para competir, ¿por qué te montaste en el carajo y te fuiste? ¿Por qué te lo empezaste a creer? Porque me lo creí un poquito después Ok Pero pues ya Yo fui para compartir nada más, yo no quería ganar No, yo me lo vi Ótale aquí, dice, mami búscame, esto es una mierda Mira, yo crecí, yo crecí en Manatí y venir a San Juan era como que diablo San Juan Todo lo que está pasando en San Juan Esos 20 minutos, te dejaron aquí Manatí en Manatí Sí, pero ella nunca había viajado esos 20 minutos Pero, no, pero entonces Vienes aislado de Puerto Rico, o sea, lo que dice Daya Mira, ya hasta se me olvidó lo que estaba diciendo Manatí, que estás viviendo de Puerto Rico, que no tiene que Que era una nueva experiencia para ti Claro, y cuando yo me enfrento a todas las cámaras y a todo, yo me lo empecé a vivir como Como que era un huevo, yo era un huevo, era real Por fin salir de los huertos caseros, por fin salir de las vacas De las cosas del campo, dejar de estar ordeñando vacas y tirándole maíz a los pollos por la mañana a las gallinas Queremos comprar más víveres, no comprar más víveres jamás, sería una Miss Mella y mire rica ¿Qué? Es el tequila Cállate Mira, tiene otro No quiero más tequila Mira, no ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué tú estás bebiendo? Probamos un Pisco Labi, ¿verdad? No, te tomaste un choque No, 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 el rojito Ah, la Pasha Mama ¿Qué le pasa a la mama? Alguien era, ¿verdad? ¿Qué le pasa a la mama? ¿Qué le pasa a la mama? ¿Qué le pasa a la mama? Pisco Sour No, ¿qué le pasa a la mama? 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 ¿Es una versión de quién? Es como si fuera Es como si fuera Sí, pero Pisco Labi es este ¿Y viveres son qué? Compras de supermercado Ok, chévere, Corillo Qué chévere, me parece maravilloso que quieran discutir todas estas cosas, ¿no? ¿Tú ves lo que hay que ganar? Que pueden quedar en los camerinos y toda la huelda, ¿no? Así que bien chévere Sí Estoy tranquilita aquí Ven acá, ¿cómo se sienten haciendo los tóxicos juntos? ¿Les gusta el Corillo? Ahora regresan a Bellas Artes de Santurce ¿Cuándo es la fecha? 15 de abril El 15 de abril El 15 de abril La quinta función de los tóxicos La verdad es... Sabemos la verdad Y vamos para el West Y vamos para Mayagüez No sabemos Antes de que diga sabemos la verdad No, la verdad La verdad era La verdad era que ustedes Que se había hecho el terror para hacer una sola función Exactamente Y terminamos con cinco Y ahora seis funciones porque van para Mayagüez también Por eso la promo es contra todo pronóstico El Toxitour acaba de comenzar Ay Dios Pobletosemoluzco.com 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 Ok, qué chévere Este cabrón O sea, él no se calla la joda boca Llevamos cinco... Ocho minutos nueve O sea, irse con este tipo de crucero debe ser bien horrible Cabrón O sea, una energía que no para Esto es una cruz Ay Dios, cabrón ¿Entiendes? Eso mismo le pasa a Mónica con él Oíme... Hemos sido testigos ¿De qué? O sea, le dice, mamá, no, Jason ya Yo le dije, Jason, la vida no todo tiene que ser un punchline, cállate Todo es punchline, punchline Todo es un puto punchline, es verdad Te ponen como el día porque no los tiene Con la competencia de las mías que te sacaron a los quince Yo creí que me hacía el palo Yo estoy aquí así, con las manos arriba Mira, la experiencia ha sido muy buena para contestar tu pregunta Yo hago preguntas y ustedes contestan lo que desea de los cojones No, pero ves el orden, míralo ahí Ahí va, muy bien Yo soy el orden y ellos son el desorden Eh, la estamos pasando... Y dijo des... Desorden... Y yo soy el desorden No, yo vi... Y ellos son el desorden Y yo soy el orden El orden Y ustedes son el desorden Dale, pues ordenale la... Nada, que estamos aquí pasándola muy bien, la experiencia ha sido muy buena Cada uno de nosotros tiene una personalidad distinta Lo cual se puede percibir Usted lo puede notar, ¿verdad? No tan solo en las obras, sino entre nosotros también Y nos las estamos pasando bien Yo creo que eso es lo que ha sido chévere de la experiencia Porque, como dijiste al principio, nos conocíamos Es la primera vez que quizás todos trabajamos de esta manera juntos Pero esas mismas personalidades al ser diferentes Pero a la misma vez nos llevamos cabrón, ¿entiendes? Y eso se refleja también... Ya habían trabajado juntos ¿Qué? Yo... ¿Habían trabajado juntos? Mónica y yo, sí En escena, sí En escena, sí Antes de pandemia íbamos a hacer una obra Iba a hacer una obra contigo Pero con Norwill y con Wilson Y con Norwill y con Wilson Y con Norwill a mí me ha dirigido también este... Dirigí una pieza que las dos actuamos en ella Y en una película que grabé antes de la pandemia Que no sé si iba a salir algún día de esta vida Ella fue mi acting coach El quinceañero de mi abuela Ah, ¿tú estabas en esa película? Tú estabas allí Era para ella ni se acordaba Es protagonista contigo Es verdad Para que tú veas... La verdad es que nosotros Obviamente los tres trabajamos juntos en el mismo programa de televisión Pero en teatro... Habíamos hecho el stand-up que hicimos en la pandemia Ah, diás También Así que... En teoría, pues sí y no Ella hizo un estado en todo Porque ella hizo un tipo que tú llamas Y sin tú ofrecerle estar en un proyecto Te dice que sí Hola, Jesu, ¿cómo tú estás? Sí, quiero estar Papi, cuenta conmigo, dale ¿Qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo Es una cosa... Bien cabrón Él ha estado en todos los proyectos que usted ha estado individual y juntos En todos Está en todos Yo quiero aceptarlo todo Y cuando no puede estar, envío un video Puedo hacer el jingle Pero el cabrón, en serio En el chole Déjame hacer algo el jingle Lo puedo hacer el jingle No te preocupes que yo te hago la música Mira, el maluco te ve el concierto que eran artistas y yo solo De repente yo lo veo en el chole Yo, ¿qué puñeta este cabrón hace aquí? En el sonido, tirando sonidos Tirando sonidos Con el IPA, bien cabrón Y un cinco Con el IPA En serio Tirando Trabolla Y un por poco coger, el soldado Así Como el tipo de... Como el tipo de... ¿Veis? En la copa muy bien coger el tropeo Vean los punchlines Son los punchlines Porque tiene que estar... Se invita uno a hacer... Vente, vamos, vamos a meternos Veinte... Cabrón, déjalo que lo haga, eh Es cabrón, es verdad Y eso está bien cabrón pero sabes que uno a veces se acostumbra como tú dices de las cosas pero uno no se acostumbra de los punchline todo el tiempo de jason no sé si me entienden ay dios mío ayúdalo no se convierte como inmune no es que haya estoy acostumbrado a este tipo no es como que es que la clave es pero a la misma no pero a la misma vez te cae cabrón tú me entiendes lo que te quiero decir pero me gusta no pero para allá no tú tiras un punchline tú llevas una noche sin tirar un punchline tú coño tengo un buen punchline para cerrar déjame tirarlo lo tiras y este cabrón remata y quieres seguir la conversación porque quiero pacarte en el tema yo no quiero pagar ningún tema yo no quiero pagar a nadie yo estoy hablando normal cabrón no te callas la jodida boca pero si te callas dale para atrás esto quien empezó y ya está y yo aquí hay que embustero eres búscatelo hasta el minuto nueve hasta el minuto nueve hasta el minuto nueve hasta el minuto nueve cállate búscalo viste dice el evento para que quieras para atrás está cabrón está cabrón no tiene fin pero esto está bien cada una otra en la otra una tres la otra mi gente veis a mí te dice hasta acá no estoy cansado ven acá tú cuando tú te haces estos chistes tirando Entscheidos tirando el barón no eso en serio o sea eso lasciones son más más bueno sabes no hay no yo no sé wow que seriedad cabrón qué seriedad El mismo se hace su música, mientras que... Y tiró el... Me imagino, pan, él así. Ey, si tú me sigues la máquina y yo estoy... Mételes bellaco, yo le sigo la máquina. Qué estúpido. Qué estúpido. Y solo en casa, y solo en casa. Qué estúpido. No hay nadie, a rayos, parce que no hay nadie. Porque apuesto a que te miras en el espejo. ¿Qué? Bueno. Sí, me miro en el espejo. Sí, todo el tiempo tú eres súper narcisista. Pero me miro para darme la boca, me miro cuando salgo de casa... No, tú eres súper narcisista, ley. ¡Pero qué ataque! ¿Qué ataque con uno? Todo el tiempo está ahí, mírame qué bueno estoy. ¿Quién dijo? ¿Cuándo yo he hecho eso? Que pasas así todo el tiempo. Qué embustera. Mírame qué lindo soy. Ya, yo no digo mírame qué lindo soy. Lo dije. Yo dije, mami. Gracias. Mami, gracias, qué bien te quedé. Eso es lo único que yo digo. Se zumba él, se zumba él. ¿Qué le dejaste a los demás? ¿Qué le dejaste a los demás? Eso se lo tienen que decir los hermanos de Ricky y Martin, que se lo dieron todos Ricky y Martin a los hermanos. Oye, ¿usted nunca ha visto los hermanos de Ricky y Martin? Sí, bendito. ¿Son bien bellos? No. No, todos se lo dieron a Ricky y los hermanos le tiraron como tú sabes cuando la comida y el comer el colal que sobra, que se la tiran a un dron y la vienen a buscar a un chorro viejo. Ay, no los he visto. ¿Cómo los busco? No. No. Yo tenía un punch pero ni lo voy a decir. No puedo buscar. Yo tenía un punch ahí y no lo voy a decir. ¿Te acuerdas? ¿Tú sabes que un chorro viejo jugué? No. Y el mal Ricky y Martin. Ricky y Martin bello. Y tú ves, mira, yo soy el mal de Ricky. Y tú, what the hell is going on? ¿Tú dónde está la cámara? ¿Lo encontraste? Ok, lo que pasa es que Ricky no es normal. No, Ricky. Ellos son normales. Ricky es extraterrestre. No, no. No, no. No, no. ¿Ven? ¿Ven? ¿Entienden? Esto es todo el tiempo. Señores, todo el tiempo. Es que uno no se ríe, se muere, loco. Es como el cuerpo quemó. Es el tiempo. ¿Tienes? No, no, no. Oye, yo los conozco, son mis amigos, saludos a la mano Ricky. Son feitos pero... Buena gente. Yo los conozco, son... ¿Y son altitos también? No. También detrás de cámara. Pero a ver, la tienen en la cámara, están en la cámara y el pelo. No, pero hay artistas feos. ¿Quién? Sí, pero en el caso de ellos no son artistas. Por eso pregunté. Artistas feos. Te voy a decir uno. Danilo Buchan. Él es bonito. Él es bonito. Él es bonito. Él es guapísimo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tenido yo, tequila! ¡Tenido yo, tequila! Y otro... ¡Cuidado que me sudo! ¡Tiene unos ojos lindos! Danilo es lindo. Danilo es lindo. Danilo es lindo. Y ahora todo el Tom Rubio. ¿Sabes? Ahora está Tim Rubio. Está muy guapo. No aportes. Ah, porque tiene más pelito, ¿verdad? Porque ese trata de gu 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 gu. ¿Celo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Mira, yo me voy a casar. ¿Verdad? Ya está clara. No, que no aportes... Que no le eches leña al fuego. ¿A qué fuego? 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 ¿Eres loco? Eso ya todo el mundo lo sabe. Se deben ver los dos bonitos caminando rubiecitos los dos. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Danilo Bushan y Mónica Pastrana. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno, es verdad! Que vive el amor y todo subderivado. ¡Hábrate, pero usted! ¿Qué estás aportando? No, no, no. No, pero para bien que vive el amor. Espérate, espérate. ¡Wow, wow, wow! A veces gris. A veces blanco. Todos dependen del lugar. El lugar del juego de los vaqueros. Mira, no preguntas. Sí, y ella es capitana. Ella es capitana. No preguntas. Pero ven acá. Pero tiene el corazón dividido. Ahí está. Pero estamos hablando porque ustedes... ¿Es lo que están insinuando? Es obvio. ¿Quién es obvio? ¿Qué es obvio? Algo que tú sabes, no te vas a dejar el pendejo. Los dos, este piso es el mismo. Yo... Mónica y Danilo Buchan son compañeros de vida. No, no, no. No, ellos son compañeros en la obra que todos salen mal. Exacto. Pero esperemos que no salga mal lo que empezó, ¿no? Exacto. Apostemos a que salga bien. Apostemos. ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto apostamos? ¿Cuánto tú quieres que esto dure? ¿Cuánto tú quieres que esto dure? ¿Tú eres tóxica a comer? ¿No eres tóxica a comer? No, no, no. Eso va a estar bien. Las mejores de las vibras. Las mejores de las vibras. Las mejores de las vibras. Y son brutales los dos. Es verdad. Oye, oye. Las mejores de las vibras. Mónica Pastrana. Ahora mismo vamos a subir las fotos. Ahora mismo vamos a subir las fotos. No vamos a subir ninguna foto. La foto va. Que la suba. Que la suba. Que la suba. Yo tengo aquí fotos. Yo tengo aquí fotos de... Yo tengo fotos. ¿De quién? ¿De Danilo y tú? De mis nenas. No, ¿qué pasa? Mi hija que está brincando a verla acá ahorita. Wow, muchacha. Estás con Danilo, ¿no? Estás con Danilo, ¿no? Estás con Danilo, ¿no? Estás con Danilo. Ah, tú estás, espérate. Ah, eso es. Mucha felicidad, de verdad. De verdad. Debo ser lo mejor para ustedes estos. Ustedes son malos actores fuera de escena, de verdad. Los tres. Ustedes van a salir bien lindos. Son ellos van a salir bien bonitos. Aquí ya vemos cuatro. Son ellos van a salir como pequeños Thors. Van a hacer Thors. No van a hacer... Un Thor. Van a hacer altos. Van a hacer mini Donald Trump. 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 No, porque eso... Para mí, ¿qué van a hacer como Thor? Un Thor. Y salió Thor y Thor, Thor. Y alto. Van a hacer bien alto. A tu pelito. Sí, porque estamos hablando de... Curly. Curly rubito. Curly rubito. Pero estamos bien. Ver acá, pero Sean, ¿cómo se están conociendo? ¿Cómo? Si tú me amas como yo te amo, ¿Por qué no nos amamos por donde usted quiera, señorita? Ven acá. Yo te pregunto. Ajá. Todavía se cree... O sea, cuando uno se... Cuando... Ok. Piensa, piensa eso bien. Me estás pateando. Estás pateando. Estás pateando. No, no, no. Con respeto. Con respeto. Con respeto. Todavía. Ok. Esa es bueno. Y si tú estás... Estás veniendo la patita. Si tú estás íntimamente con alguien, todavía... Se vale decir, nos estamos conociendo. Bueno, no se hagan el segundo apellido. Si no se hagan el segundo apellido. Uno nunca... No sé cuál es. Eh... O sea... Lo que pasa es... Que... ¿Cuál es la pregunta? Y tú estás junto. No estoy mal... Está... Únicamente más cara. Pero... ¿Pero dices que nos estamos conociendo? Porque en realidad pues no... no... no va un largo periodo de tiempo. ¿Cuál largo? ¿Cuál largo? ¿Cuál largo? ¿Cuál largo? Ya... Y ahorita... Y ahorita... Ahí mismo le te dirá. ¿Cuál largo? ¿Y cuál... ¿Cuán blanco? Ya... ay dios mío, no pero está bien, no pero yo creo que lo del tiempo es relativo, si estamos contigo, porque tú dices que estás conociendo a alguien aunque uno nunca deja de conocer a alguien, ahora sí te está llorando el ojo, ahora sí, porque el periodo de tiempo no es tan largo y pues tú estás viendo como es la dinámica todavía y la cosa pero todo bien, y quién miró a quién primero, tú echaste el ojito Danilo, a mí no me metas en tus problemas, pero si ella empezó, pero igual yo creo que, yo tengo que decir que fui yo, estamos en tiempos modernos, estamos en tiempos modernos, estamos en tiempos modernos, cuál fue la primera, cómo tú te dejaste sentir con Danilo Boucher, me puso un trajecito, genuinamente, te digo la verdad, yo metí a este, no cabrón, pero yo soy el que hijo de todo el tiempo, yo soy el que nadie de esos ojos gordas, es nadie, de momento, mira, supón al arcángel tirando flechas para los corazones, yo le pregunté, yo le pregunté a Jason, que yo sé que Jason lo conoce, y le dije, pero mira, que cómo es él, qué está pasando, en qué lugar, no sé yo, y Jason me dijo, que eso me dijo, Gordel, Gordel, claro, claro, por eso, porque estamos en tiempos modernos, ¿y qué te hiciste? ¿te fuiste a donde Danilo? No, 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 yo lo saludé, yo lo saludé, yo lo saludé, estábamos en Orlando, estábamos en Orlando con Uber, con FaceTime, y entonces, con FaceTime, llamó FaceTime, hablamos, ¿qué pasó? ya está, saludó, y después, y nada, y después le escribí, que si le llega a tal hotel, a Ocala, que si le llega a Ocala, que si le gusta sí o no con esta, circule la mejor contestación, guau, obviamente Danilo entendió rápido, somos grandes ya, yo creo, para mí que también Danilo, obviamente le gustaba a Danilo, lo que pasa es que quizás no se atrevía a hacer el acercamiento a Mónica, o a escribirte, es que Mónica intimida, o sea, Mónica, Mónica, le están hablando, aprovecha, lo que ella quieras, para que Mónica intimida, que tú intimidas, Mónica, eres como brusca, no, pero, brusca, oye, pero no, tranquilo, es todo un amor, es todo un amor, sí, yo sé, pero es como, lo que pasa es que, en efecto, en relaciones pasadas, o con personas del pasado, los difuntos, los difuntos, pues yo he dicho contra, a lo mejor, la profesión de uno, porque uno está en el ojo público, mi personalidad es una personalidad fuerte, yo me crié sola con mi mamá, me criaron como que, para que fuera, para que tuviera thick skin, la piel gorda, gorda, la piel gorda, y entonces, pues, en cuestión de hacerle el approach, a la gente, yo no, yo no soy tan tradicional, de esperar a que el hombre sea, el que venga y me invita a salir, si yo, si a mí me gusta, yo te doy un like, y como que te, y le mando un cipa de cerveza, me mando un, como un diem o algo, un diem, wow, zumba de una entonces, wow, zumba de una entonces, poco tradicional, poco tradicional, a mí eso no me intimida, yo no tengo que esperar, por alguien, a que haga el approach, de coach de vida, de coach de vida, coach de vida, solidaria, de conflicto, y no yo soy solidaria, yo soy una amiga solidaria, si ustedes me necesitan, yo voy a estar ahí, pero, para cuando sabiendo, está mal, está mal, y cuando está mal, me dice, está mal, está mal o menos, pero vas conmigo, si está mal como que, pero te lo dejo saber, Mónica, estás mal, igual cuando te dije, Daniel es un buen partido, un buen partido, 2023, es un buen partido, eso es palabra de Aliguarito, que, no, Aliguarito dice, oye, ponte ahí un numerito, para bailarlo, ponte ese numerito, te va a bailar, que es un buen, que es un buen, este numerito, papi, he tenido reggaetoneros, en el radio, no, dije número, papi, oye, Alcán, me gustó tu nuevo numerito, no, 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 cabrón, el tema, cabrón, no, no, eso es bien viejo, el tipo dijo, en el camerino, suena a este numerito, los cantos estos, porque tú dices, esa mierda, ¿por qué? sacas el próximo LP, oye, Norwe, exactamente, Norwe, el LP, el LP, y también, y también, y Tiel, al lado de los dos, exactamente, y Rafael, y Tiel, los dos, cabrón, y, suena a este numerito, soy la única persona, que se va a dar un show, a nombre de Danilo, a nombre de Danilo, a nombre de Danilo, Gabriel, dame un, pues dale, uno a nombre de Danilo, tú terminaste con tu mask conmigo, me trajeron otro, me quedo un poquitito nada más, pues beban, porque estaba ahí bien lento, me trajeron otro más, a mí también, yo no he pedido otro mask conmigo, pues, porque no te lo has terminado, ok, señores, está agitándose, esto se agita, porque esto es los tóxicos, y esto es una relación tóxica, ok, voy con Norwee, voy con Norwee, ya termino, después te invito a un podcast, nos sentamos aquí, en las famosas sillas amarillas, y hablamos un rato, Mónica, ahora te jodiste, muy bien, no, porque podemos entrevistarla, de toda su vida, y dedicamos, dedico cinco minutos a su carrera, y 45 minutos a su carrera, mira, ok, la obra se llama, Los tóxicos, ¿te consideras tóxica? No, no es la embustera, no es la embustera, vamos a hablar de la verdad, vamos a hablar de la verdad, vamos a hablar de la verdad, no puedo tolerar esto, no puedo tolerarlo, hablamos de la verdad, yo no soy tóxica, tú eres tóxica, voy a llamar a José, ese es el que te puede convocar, además está decir que Norwee, ha ido de menos, a mucho más, cuando tú la sigues en las redes sociales, en Instagram, ella no ponía muchas cosas con su pareja, y ahora de la noche a la mañana, te convertiste en la Wisin de, porque Wisin ahora lo sube todo con su pareja, y no estamos andando, pero todos, estamos aquí, en el juego, un TVT del juego de pelota de los Mets, y caminando, y yo, anda, per caro, estúpido, se cambió el handle, pero vamos a establecer que es tóxico, espérate, antes de eso, ella se cambió el handle de Instagram, se lo cambió, ahora dice el amores, y tres puntitos, claro que no, escúrcalo, al amores, y sale ella y digo, claro que no, pero no está que ser lo que es tóxico, porque, tóxico es, por ejemplo, tóxico es una persona, psycho, psycho, te dejan y, no lo acepta y te agarras del spoiler del carro del tipo, yo no soy eso, ah, pero es tóxico violento, ese es tóxico violento, sí, ¿cómo tú te consideras como pareja? cómplice, eh, solidaria, amiga, yo soy amiga de José, pero eso es lo mismo que estás haciendo con Mónica, espérate, era cómplice, solidaria, y amiga, bueno, lo que pasa es que, tú has hecho otra cosa diferente, leal, fiel, honesta, y transparente, sobre todas las cosas, ok, muy bien, y entonces te vas a casar, me voy a casar, un aplauso por eso, verdad que sí, ¿cuánto tiempo llevas con tu pareja actual? como dos años, contaste algo interior, una interioridad en la oficina, que quiero hacer la externa, y quiero que reaccionen Mónica, Víctor, y Jason, gracias, la virgen llora, si se botará, víctor, atiende, atiende, yo creo que logras entender algo, si hablan aparte por ahí, yo tengo por acá, se va a meter todo ese audio, y está acá, cabrón, después los muchachos mezclando esa mierda, bien cabrón, pero ok, lo que quiero decir, es lo siguiente, quiero una interioridad enorme, decírtela a ti, que te pasa Mónica, esto es tequila, esto fue lo que tu pediste, lo que pediste, lo que pediste, y así no se emprende, yo brego con esto, todo el tiempo, díganme si, quien es la tóxica, pobre Danilo, esos son los sonidos que tu haces, yo no sé, ojalá que sean sonidos, después el tequila, tú te imaginas a pendeja, y te mirando, Danilo sigue empezando a conocerla, el dragón de Komodo, no me escupa, no me escupa, ay Dios mío, me pica el paladar, me pica el paladar, a las 3 de la mañana, durmiendo estoy ella, y una gelbera, ¿tú te imaginas a Mónica, conociendo a los papás de Danilo? Sí, hola soy Mónica, en la cara ahí, soy Mónica, voy a gritar, porque yo hago muchos sonidos, para que estés acostumbrado, Mónica, qué carajo, qué pasó, ¿entiendes el sonido? Ah, pero yo ya entiendo, sí, yo ya entiendo, yo ya entiendo, yo ya entiendo, yo ya entiendo, yo soy intensa, soy Mónica, y eso es un puto ruido, ay Dios mío, qué divertida, qué divertida es, sí, bien chévere, ¿qué acaba de decir, madre mía? Sí, ¿como expresión random? Madre mía, madre mía, que me veo, la vas a ver con Alex Díaz, en Puerto Rico, gana haciendo ruido, para ganar dinero, y mierda, y gana en su night party, la pende, ¿cómo hace una jirafa? ¿y bueno? Esa, ya, ya. Así hace la jirafa, mujer, hay cara de, la jirafa hace, la jirafa hace ruido, si hace, ven y compren toizaros, no, por favor, qué mamabicho, qué mamabicho, ven y compren toizaros, qué pende, ay Dios, lo cabrón, ay, esto va mal, ay, Jesús, ya, ya, la interioridad, la interioridad, oh my God, ok señores, ya estoy serio, ya, ¿cómo? ¿cuál era la pregunta que yo estaba haciendo? Una interioridad mía que me iba a decir, una interioridad a ti, a todo, a Monica, a Jason, a ti, ella la contó, y le voy a decir, obviamente, Noru se va a casar próximamente, y tiene un conteo regresivo en la sala de su casa, que me regaló mi hermana, que le regaló la hermana, espérate, como un calendario cuando llega Navidad, y va moviendo el ratoncito, como cuando viene Santa Cruz, tantos días para que llegue a Santa Cruz, pero es, es a mano o es digital, no es, es eso, unos bloquecitos, ¿y José lo ve también? Lo vemos los dos, obviamente, decidimos juntos, entonces está ahí, ¿cuántos días quedan? Uy Dios mío, 20 y pico, no digan 20 y pico, tú sabes esa parte, no 20 y pico, pero no voy a decirlo concretamente, porque, no sale este podcast, pero sí, exacto, 90 y pico, para que tampoco sepan la pisa de la boda, o sea, tres meses y algo, ok, ahora mismo el teaser ya está corriendo, el clipbait de este podcast es, Mónica Pastrana está con Daniel Boucher, él lo confirma como los que los trajeron, ¿serán tóxicos? No, no, en serio es bien weird, es bien weird para mí, porque en los años que yo llevo, este, teniendo una carrera, nunca he hablado de mi vida privada, pero obviamente, al estar, pues compartiendo con una persona que es figura pública, pues se siente raro, como que, eso para ti era bien íntimo, nadie nunca se metía en eso, porque eran personas, no del medio, o si eran del medio, no eran famosas, eran backstage, exacto, y el que me sigue en la red de sala, que yo, que yo casi ni subo cosas, por ejemplo, con mi familia, con mis amigos, porque me gusta protegerlos, yo sé que la gente a veces puede ser bien, qué protectora, es que la gente a veces es mala, y no me gusta leer, por ejemplo, un comentario, que le estén tirando a uno de mis mejores amigos, yo no puedo bregar con eso, y como que protegía bastante esa parte, pero pues, cuando la persona pues trabaja en los medios, que no puedo controlar eso tampoco, no, y ya, lo del countdown es una ridicule, no es una ridicule, Jason me lo regaló mi hermana, pues tira a tu hermana, mamita, voy a decir que hasta los chavos, para la boda, es un regalo bueno, no este countdown es un regalo bueno, es whatever, es whatever todo, ok, tú, si la gente no come ni nada, ni deja comer, tú estás comiendo, pero es que lo que pasa es que esta mujer tampoco, pero también no importa, yo no quiero, pero lo que pasa es que están bien, eso va a picar, bueno, yo no quiero nada, yo estoy bien, yo estoy bien, ok, los tóxicos van a estar el próximo 15 de abril, en Bellas Artes de Santurce, sí señor, los boletos están a la venta en molusco.com, 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 ok, ¿cómo tú te consideras como hombre, como pareja? Jason Carlerón, ah, de momento yo sí, de momento yo no sé para mí, yo no sé para dónde que es, porque tú, ¿cómo tú te consideras, tú te consideras un tipo? yo me considero un buen partido, estúpido, no, yo me considero, ¿cuántos años te llevas casado? ¿tú puedes hablar el sueño de ver la canto, cabrón? sí, voy a hablar en serio, mano, pero aliviánate, ¿cuántos años tú llevas con tu esposa? yo llevo, no voy a decir, como no sé cómo sale el podcast, no sé cuánto tiempo exactamente es que llevo, eso llevo bastantes años, papo, uno nunca sabe, de momento, pap, esto sale en dos años, y yo, ah, dijiste tanto, déjame vivir a mí, en mi vida, es mí, yo no soy José, yo no le hago esas cosas a José, tienen un countdown con unos bloques al frente, a la coqueta del telé, ay Dios mío, yo, no, no, yo llevo, yo llevo, 20, yo creo como 26 años, yo llevo, 26, eso es una vida, yo creo que llevo 26, pobrecita, es que la gente se cree que Jason es un chamaco, pero Jason no es un chamaquito, yo no soy un chamacito, yo soy un chamaco, ok, y, viejete, estoy mirando fijamente la cámara, no sé si sabes la que está cogiendo, era esta, bien de más, bien charo, bien porquerillo, aquí, y de acá para aquí, y de acá para aquí, pero yo estoy experto en esto, eres tóxico, flip, la miré, flip, la miré otra vez, yo no soy tóx, yo, ok, tú eres súper tóxico, vamos, pero ahora me toca a mí, ahora vamos, en serio, permiso, nene, yo te voy a explicar algo, yo no soy tóxico, yo soy claro, y soy un poco intenso, te voy a explicar, intenso, te voy a explicar, sí, sí, te voy a explicar, lo que pasa es, que tú, qué carajo tú, pinta, píntame la boca, Dios mío, Jesús, yo no sé, verdad, Danilo, mira, si hay migajas, en el piso de mi casa, yo me voy a molestar mucho, migajas de comida, quiero decir, si hay pelos de perro, en la casa, por dentro, o en la mesa, yo me voy a agitar mucho, pero los limpias tú, o los limpiaveros, ahora voy a eso, qué bueno que me preguntas, oye, qué buena pregunta, compañeri, te voy a explicar, compañeri, ¿sí? ¿no puedo decir eso? Sí, está bien, ok, yo dije que yo no quería perros, en la casa, ¿verdad? y las niñas se portan bien, y están los perros en casa, hay una perrita, que se llama Ruby, está en casa la perrita, y súper cool, ahora, desde el día uno, yo dije, es la responsabilidad, de las nenas, pregar con todo lo que sea, de la perra, no es mi responsabilidad, pero que tú no tocas nada, 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 yo le doy cariñito, que lindo, que lindo, afuera, ¿se puede hacer algo ahí, y tú le pasas por el lado, a lo que se hizo la perra? Sí, lo que pasa es que, va a ser en la grama, en el patio, no es en la casa, adentro de la casa no está, ah, ah, duerme afuera, claro que duerme afuera, es un perro grande, es un golden retriever, ok, ay, tan bello, golden retriever, no es un golden in-house retriever, no, y ya, uh, uh, para cazar, uh, el pato, es para afuera, para los autos, esa gente quiere meterlo, al golden retriever, dentro de la casa, no, Mónica, el sonido, ¿cómo hace? ¿cómo hace? ¿cómo hace? El golden, el perro, o sea, es un perro para exterior, o sea, está afuera, y esto es como un mueble, mira, este es un mueble exterior, este es un mueble interior, ok, pero eres tóxico, y quiero ser, soy tóxico en ese sentido, porque estoy diciendo, pero las nenas, las nenas ibero quieren que el golden retriever está adentro, sí, pero desde el primer día dije que no, y si está afuera, o la perra, o yo, y llevo siete meses viviendo el gamba, y Jason está afuera, en la casita del perro, no, no, o sea, si la toxicidad se está midiendo en cuanto a, las líneas que uno pone, y que no cede, pues entonces soy tóxico, es la que no voy a hacer. perdóname, tú eres súper tóxico, súper tóxico, ¿cómo qué? ¿por qué? Tú, tú llamas a Vero para darle a superfacer, no tan solo eso, olvídate de Vero, vamos a hablar de aquí, de nosotros, tú, de repente, nos haces esperar, ¿a esperar quién? Si alguien nos pide una foto, tú te metes en la foto, y la foto no es contigo, anda para el carajo, vete para, me asusta, me asusta, lo que hizo este, ahora yo tengo un guiso, yo voy al ensayo 15 minutos, y llegó al ensayo, estuvo 15 minutos por el, y se fue, ¿quién ensaya 15 minutos? El que lo anuncie, lo dice, le dicen que sí, pues yo lo hice, cuesta 15 minutos, perfecto. Es súper tóxico, de verdad, de todo corazón, de todo corazón. ¿Te pasa cabrón por cogerlo todo? No, 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 te pasa por cogerlo todo. Y te voy a decir, y te voy a decir, ¿qué? Desde el año pasado, un poquito antes, me propuse, llegar al punto de la todos los sitios, y ser responsable con mis cosas de trabajo, full, 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 y eso lo he cumplido y lo logrado, ¿qué estás mirando tú? Vete, 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 vete. Yo quiero que me salgan los cojones. Vamos, te estoy hablando. Vamos, adelante, 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 eso es número uno, eso es número uno, eso es número uno, porque está, y número dos, y número dos, el break de la esperanza aquí al lado. Y número dos, cada vez, yo me di cuenta durante todo el tiempo que llevo trabajando en teatro y demás, que todos los compañeros, cuando tienen una situación o lo que sea, dicen, mira, mano, yo no puedo este día, este día, hasta ahora, hasta ahora no puedo, y no hay problema con eso. A mí me daba como que un poco de miedo decir, mano, que no voy a ir este ensayo ni este ensayo porque tengo cosas, ahora lo digo. Ahora lo dice el tema. Tener una premiere de una película, que no fui a una, dejé de ir a una premiere porque tenía el compromiso. Porque estaban cinco películas. No, tenía el compromiso en el programa de Raymond, pues fui a el programa de Raymond y dejé de ir a la premiere. La segunda premiere, desde el primer día. Este día voy a ir 15 minutos al ensayo porque tengo que ir a la premiere. Y así fue lo que lo hice. Yo no sé por qué ponen esto, aquí porque la gente no se lo come. Mira. Te comes con cojones. Esta, Daniel se salvó. Ah, tú dices comida como tal. Ah. Ok, ya, 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 se cruzaron los cables. ¿Cuánto tiempo llevaba sin nadie? Estaba sola. No, no tanto, pero la persona pasada no cuenta. No cuenta, no existe, es un fantasma. You know what I mean when we say ghosting. Ok. Norwill lo odia. Seguro va a ver esto. ¿Es cierto? Norwill lo odia. Yo he visto una que otra de este. No, yo no voy a hablar aquí mal de nadie, pero no, en cuestión de, no sé por qué, una persona que no soportó. Yo no voy a hablar aquí mal de nadie, pero Norwill odia la basura esa que yo tenía de pareja antes. No, no, no. No, pero es compatible. No, la comida aparte que sobró. La comida aparte que sobró. No, tú sabes qué es lo que pasa, que cuando las personas desaparecen y no son capaces de dar la cara, les hace ser cobardes. 100%. Y si usted es tan valiente para asumir unas cosas y desaparecer en otros momentos, usted es un cobarde y no sirve. Así que usted tiene que asumir las consecuencias. Tiene que asumir las consecuencias y decir, ¿sabes qué? Quiero o no quiero, pero no te puedes desaparecer. Exactamente. Aplaudedor, ahora es un cobarde. Cuatro homos con views más, por favor. Sí, mano, porque tú sabes qué. Mira, si estás viendo esto, te lo perdiste. ¡Dia! ¡Dia! Ahí tiene la promo. Ven, si tú un favor. Ahí tiene la promo, es esta, es esta. Yo siempre estoy mirando. Por eso, ahorita lo viste. Y vas allá de tanta cobardía, uno tiene que asumir sus responsabilidades. Esa cobardía. Cobardía. Sobre ella. Hace que él... No, pero mira, hablando de eso, ya que estamos hablando de toxicidad y toda la cosa, en cuestión de relación, es bien importante siempre hablar claro, mano. Ay, sí. Y a veces la gente está jugando este jueguito de decir una estupidez. Ay, me escribió, voy a esperar dos horas para contestarle, para que piense que yo no estoy interesada. Es una estupidez. No hay que estar con tanto rodeo ni nada, eso es estúpido. Y no juegues con la gente. Y no juegues con los sentimientos, ni el tiempo de la gente, que es tan importante, mano. Definitivamente, o sea que jugaron con tu tiempo. Jugaron con mi tiempo. Muy bien. Y no par... Y se desaparecieron pal carajo. Sí, lo que le llaman hoy en día ghosting. ¿Auntas pal caro un ghosting? Y a nivel psicológico, que yo, mi bachillerato es en psicología, yo me puse a leer sobre el tema, porque yo dije, déjame no volverme loca, voy a buscar información de esto. ¿Y lo pusiste en práctica? Lo busqué, como que, como uno brega con el ghosting y la cosa, y llega al punto donde te sientes... pam, 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 pam. ¿No te voy a hablar de algo en serio? Sí, estamos en serio, estamos en serio. La persona que reciba el ghosting, se empieza a sentir culpable, a decir, que yo habré hecho mal, o porque la persona no me quiere hablar, si estábamos tan bien. Y te empiezas a cuestionar cosas tú, y te creas inseguridad. Eso que te en otro culo. Molusco TV presenta, Molusco TV presenta, terapias de grupo. Todo el mundo se lo ha dicho, él tenía otra, porque es un cobarde. Está bien agitado. Y con dicción, porque es un cobarde. Es un cobarde. En el próximo capítulo de El Cobarde. Pesa más. A los Will le molestó mucho, porque le ha cogido hasta cariño, pero... Lo que pasa es, yo no tengo mucha información de su relación pasada, y esto es serio. Pero sí he estado en el momento donde... me comentas, mira, apareció. Mira lo que hizo. ¿Cómo? Y de la nada. Pasaron tres semanas, y en el momento, un parra fui yo. Ah, eso tiene otra vida. Claro, doble vida, entonces... No le busques más nada. ¿Y a eso no le dices? No, 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 que no le busques, ¿sabes? Que no le busques más patas al gato. Sí, no, eso es. Ya se acabó. La quinta pata al gato. Creo que le dicen... Porque patas tiene el gato. Oh, wow, gracias. Pues me voy a terminar esto y voy para esto. Esto va rapidito. Ok, voy con Víctor, nos toca a Víctor. ¿Quién es Víctor? Víctor. Mataron, mataron a mi inocente. Se llama acomodarme. Acomódese, que usted es un señor casado. No, tú eres tranquilo. Yo te conocí, yo conocí a Víctor en sus momentos de... Yo te conocí, cabrón. Todos me conocieron en mis momentos de... Estos momentos... Bueno, yo te conozco desde que estuviste en Objetivo Fama. En Objetivo Fama. Luego te conozco... Déjame no soltarlo. Pero donde te empecé a conocer más fue cuando tuviste con El Negro en Salve Sí, Quien Pueda. ¿Dónde? Adrenalina sin frenos. Adrenalina sin frenos. ¡Diabra! 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 ¡Salve Sí, Quien Pueda! ¡Bienvenido! ¡Preparadísimo para esta entrevista! ¡Bien serio como él! ¡Preparadísimo! ¡Preparadísimo! Adrenalina sin frenos. ¡Ajá! ¡Más conmigo! ¡Vale! En SF... Yo recabrón. Yo también cometo errores que como si están perfectos. ¡Ay! ¡Ay! No, diciendo... En SF... Y papi, yo estuve momentos... Papi, tú sabes... Cuando tú estabas allá, tú sabes... Íbamos para la justa que yo era... ¡Ale Gamble! Esto. Ok, ¿tú llevas cuánto tiempo casado ya? Casado 10 años. No, verdad. Relación 12. ¿El matrimonio es como realmente tú pensabas que era? Yo no pensaba que era de ninguna manera porque mi referencia... Yo no tuve una referencia... Yo no tuve un matrimonio feliz en mi casa con mi mamá. Un ejemplo. Exacto. Un ejemplo a seguir. En mi casa yo conocía de la relación que tenían mis abuelos pero yo no lo viví nunca en casa. Yo no tenía como que ese go to esto debe ser así, esto debe ser asado. No, no tenía expectativa. Yo dije, mira, yo me voy a sumar y que, ¿verdad? Y aprendo en el camino. So, no tenía así como que... ¿Y has aprendido en el camino? No, hay bastante. Sí, porque, oye, fuera de joda uno aprende a fuerza de cantazo. Claro. ¿Entiendes? Y obviamente Giseth que me parece que es un ser humano espectacular y todo el mundo de repente ve todo lo que ve a través de las cámaras. Pero de repente uno puede pensar que tú, ¿cómo tú? O sea, yo los considero ustedes dos personas completamente distintas. Completamente. Completamente. ¿Y cómo machean? Mano, yo creo que es una... Te da un mensaje positivo todo el tiempo. Sí, pero y así mismito como tú la ves y como la gente la ve en las redes. Esa es ella, brother. Ella es así todo el tiempo. No te estoy diciendo que tiene manos pegadas y va por ahí. ¿Me entiendes? Pero esa es ella. Su filosofía de vida. Sí, sí, esa es su personalidad. Aparte de su filosofía de vida, esa es su personalidad. Giseth es así. Este, soy yo, soy completamente, yo creo que lo contrario. Bueno. Pero a la misma vez hacemos que funcione, ¿me entiendes? Simplemente aceptando cómo somos cada cual y sacando lo bueno de cada situación y cómo nos llevamos, ¿me entiendes? y pues poco a poco uno va aprendiendo y yo digo, espérate, por aquí no es. Aquí me guayé. Coño, me jodí aquí. Uno va aprendiendo como dije ahorita, fuerza de cantacitos y poco a poco pues uno va engranando que las piezas todavía no están completamente engranadas porque los matrimonios es tarea por hacer. De los matrimonios están en casa. Por un día. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Es matrimonio. Son días 26. ¿Me entiendes? Tomando notas. Sí. Para que sepa, Danilo Bessa llama. Danilo Bessa llama y de repente que pese el matrimonio. Eso es para rápido el matrimonio. Es que vamos a esperar. Mira, yo tengo ya experiencia porque estoy planificando mi boda y te puedo ayudar. Yo estoy a dos cursos desde el diácono. ¿Cómo casas? Dos cursos desde el diácono. ¿Qué te acaso? Yo te acaso, ¿verdad? Tú puedes ofrecer para la liturgia y acompañar al sacerdote. Pero no voy a irse a vacarme. Está bien, pues está bien. Sí, ya yo vivo con él. Sí, que ya eso es. Ya tú sabes lo que le va. Aunque vivan juntos, yo creo que hay algo. Yo no sé. Aunque no es lo mismo. Casado por eso. Que cuando ya te enfrentas a la realidad de que hay un documento ante la sociedad, ya eres un par. Yo no sé si cambie algo, pero yo creo, creería que sí. Yo creo que no va a cambiar. No, yo creo que en nuestro caso nosotros somos bien compatibles también y nos conocemos muy bien. Nosotros dos años de amistad. Se llevan bien. Y nos llevamos... Cabrón. Jason. Nosotros nos llevamos súper bien. Yo creo, claro, hay ansiedad y estrés por lo del evento de la boda, pero todo va a estar bien. Y es mayor que tú, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años? Trece. Trece años. ¡Guau! ¡Guau! Pero si tú supieras que a pesar de que hay una brecha amplia, una brecha amplia. Traté de decirlo diferente y no lo puedo decir. Hay una diferencia en grande edad, no puedes decir, Mano, en verdad hay una diferencia bien cabrona. Pero no lo... No, no, perdón, lo intenté, pero no me salió. Este... A pesar de que hay una diferencia de edad, no se siente, ni siquiera físicamente, ni entre... Un toro. ¡Tiene condición! ¡Mira! ¿Qué tú hiciste? Tiene condición de empezar el puño. Sí, porque... Ay, pero tú estás haciendo esto y yo estoy pidiendo el movimiento. ¿Qué es esto? ¿Qué condición tiene? ¿Qué tiene condición? ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Que tiene stamina. Sí, tiene stamina. Porque es un supertipo. Que hace kickboxing. Y es un supertipo, es un supertipo, es un supertipo. Ya, 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 entendí. Vamos compartirlo con el tipo de puestas brumel. Sí, es un tipazo. El de salmón nadie lo ha probado. ¿Qué es eso? Son panados de picotear. Esto está bien cabrón. Claro, ya vino para que... Mi mamá siempre ha dicho es mejor pagarle los estudios que la comida. ¿Y ya tú estudiaste? ¿So que Dani no está? ¿Dani no está? Es jodido. Alguien se ha dicho. Ya, no está en juego. Mira, vamos a jugar un juego, corillo. Ey, 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 ey. Estamos esto en serio, aquí no me vamos a jugar. Ok. ¿Verdad muchachos? ¡Vamos a jugar, se llama Yo Nunca. Ah, sí, está bueno. Salud, Dios te bendiga. Dios te bendiga, tómate. Dios te bendiga. Eso es peor de mis palabras. Ok. Jason no tiene trago, Gabriel. Esto es un trago. Esto es un trago. Pero yo tengo que ser tan duro, o sea, hazme un trago para Jason, por favor. ¿Un muskermür o un? Un muskermür. Sí, eso mismo, hazme un muskermür. Lo más rápido que puedas hacer. ¿Un shot? ¿Un shot? No, 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 un shot no, porque es un juego y sí, aunque no voy a perder, entiende, pero... Ok, es bien sencillo. Cállate ya. Yo voy a decir algo y si es verdad, te tienes que beber un shot. Ay, Dios mío. Mira, prepárame, 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 tú le puedes dar el galón a Mónica, por favor. Ok, si es verdad, me debo un shot. Lo que acabas de decir, lo que acabas de decir, lo que acabas de decir. Un sorbo. Un sorbo, un sorbo. Mira, yo te das el sipi. Es un sorbo. Un sorbo. Un sorbo. Un sorbo. Mira, cuando Paisi no pueda ir a hacerte la sección, yo voy y la hago. Te das un sorbo. La verdad es que la palabra sorbo fue en un dictado. Ay, qué estúpido. En quinto grado. Sorbo. Sorbo. S-O. Ustedes no... ¿Lo puedes utilizar en una oración, por favor? Sí. Sorbo. Sorbo. Nene. Misi. Jason, cállate. ¿Ustedes participaban en deletreo? Sí. Yo hice un spelling bee en... Ay, yo era buena. Pero en inglés. Era buena. Yo creí que deletreo era un juego de mesa. Que de segunda. Yo creí que deletreo era un juego de mesa. ¿Ustedes participaban en deletreo? Yo, un juego de mesa. Nene, deletreo y spelling bee. Ahora estamos hablando. Deletreo en español. Arameo. Guau, era muy bueno. Me encantan los deletreo. ¿Y ustedes? Ya me voy a... Dale, ya lo está. Y todo el mundo en la calle corriendo bicicleta y... Deletreo. Deletreo. ¿Ustedes buenas, Scrabble? Soy buena. ¿Eres buena? Soy buena cuando Scrabble. Deletreo o Torino-Laringólogo. O-C-O-L-R-I-N-O. Arín. ¡Gololo! Uno, g-n-o. Es... Es drúgula. Qué cara. Yo no dije... Dime si es... Es drúgula. Gracias. La pronunciación está en la antepenúltima ciudad. Antepenúltima ciudad. Lo hacen tú. Yo estoy aprendiendo lo que hago ahora con Eva. Qué lindo. Yo borré toda esa mierda. Yo no me... Me encanta el español. Te tiraste, tiraste estos días un poco mutativa porque te escuché. Debe empezar a hacer algo con la pizarrita y yo... ¿Ey, Google? Sí. Mira que la hija te va a preguntar algo. Cabrón, yo nunca he estudiado con mis hijos. Nunca. No, yo trato de... Para tratar de... Yo le hicimos lo... Más, me voy a abrir la libreta. Vamos a ver si tiene... Cuando eran pequeños, ya. Verificado. Me daba cuenta de que no sabe un carajo porque le dije a Claudia, ¿sabes qué? Es momento de pagarle... Tutoría. Tutoría. No tengo tiempo. Verificaste la libreta si la verifique, pero a ti te toca estudiar con ella. Ok, nos fuimos. Ok, dale. Ok, yo nunca. Ok, vamos a ir yo nunca. Pero tú vas a jugar. Ok, si es verdad, te vemos. Yo soy el moderador. Yo soy el moderador. Y tú vayas, que se joda, jugamos. Yo soy el moderador. Ok, la primera. Esta es buena. Yo nunca... Yo nunca me he quedado de mí en casa de un extraño. No, que yo me acuerde. Espérate. Pero si es extraño no me voy a acordar. Voy a olerlo, voy a olerlo. Yo nunca me he quedado de mí en casa de un extraño. Eso incluye... Claro que... ¿Tú nunca estuviste javiando? Espérate. Claro que sí. Mere, cabrón, que tú de repente estabas en la placita o de repente estabas en la justa. Esta es la amiga tuya y esto van a... Mira, el que hace es para mío. Dale. Vamos a quedarnos. Y esa es la parte light. Sí, sí, sí. Es que aquí la memoria pierdo. Aquí la memoria... Ok, chévere. Voy. Yo nunca... En el caso de ustedes, yo nunca me he ligado a nadie en un camerino. Chorre vellaco. Oye, espérate. Yo estoy tomando porque está bien bueno. ¿Qué te apuraste? ¿Ya empezamos a jugar? ¡Larga! ¡Mierda! Dale, 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 dale. Ahora voy, ahora voy. Ahora voy, ahora voy. Ok. Ay, Dios mío. Pero espérate un momento. No hay... ¿Qué pasa, nena? No hay excusas ni... Sí o es no. Pero yo nunca me he ligado a nadie en un camerino. Si tomas, es verdad, que nunca te has ligado. Si no tomas, entonces te has ligado. ¿Cómo se llama así? Ay, Jason, no lo... Tú te das un shot si realmente... Lo hiciste, chico. O sea, tú te das un trabajo. Así que has hecho las dos. Y cabrón, te las creo, cabrón. Te las creo. Venga, toma. Ok, yo nunca... Yo nunca... Yo nunca le he tirado a alguien que tiene novio o novia. Perdón, te lo he tirado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ada! ¡Vistaca! ¡Banita! ¡Jason Mamavillo! bebe el brazo de cabrón una mano no es de ahora pero es que no han tenido novias las nenas que yo he estado con ellas Norwell bebe ya yo bebía pero espérate bebe que yo sé bebe lo digo déjame lo digo ay dios mio esto es antes de si es antes oye esto es en la vida ok esta es bien buena yo nunca esta que viene ahora yo nunca he dudado de mi sexualidad mira como Mónica repite en silencio tengo que procesar la pregunta que la acabas de decir yo nunca he dudado de mi sexualidad ok muy bien si va a ser buena esto te pone como ah eh yo nunca he buscado en el celular de mi pareja yo no me meto porque es que busca y encuentra pero acabaste de tomar ay ah no podía tomar es verdad yo no 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 me atrevo eso es eso es eso es tóxico eso es tóxico mira toma el celular para que algo yo hago ay no 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 es como que me da miedo ok ok no te vas a no no quiero no quiero ok voy con otra tengo otra estamos jugando yo nunca ok yo nunca he contratado a un detective privado para alguien nunca eso no veo puñetas todavía las instrucciones 6 preguntas ok no eso no yo nunca olí algo que no debía oler yo nunca olí algo que no debía oler ajá como que como que que no debía o no quería como tu sabías que no debía oler como uno sabe si debía o no con la nariz huele con la nariz como de repente haces así alguien tiene los brazos arriba y sin querer hacer puñetas o sea cosas como eso ah bueno si haces yo voy a por si la pregunta estaba bien era bien clara entonces yo no se porque hay que explicar tanto sabes cuantas veces una aguanta una respiración hablando con alguien claro tu ahí hablando con la persona y tu que termine de hablar para respirar eso ha pasado yo nunca voy con esta yo nunca me lo comí ao me la comí pelua qué pelua espérate como te o que beber ale gun esto es common dice una pregunta es si tu te has comido algo con pelo te lo tomas y no te lo tomas a mónica le empiezas highlighter a la pregunta si que la puedo usar en un oración jajaja este ningún bonito ¿Derivada de latín? ¡Estúpida! Derivada del griego, polis, política. Polis, política. Yo nunca, por poco choco, metiendo mano en el carro. Uno siempre se parquea primero. Mónica está dando unas informaciones adicionales que no tienes que dar, ¿sabes? Ah, ¿no tengo que...? Bueno, Isila está guiando. Y te dice... Cámbiame esa canción, ponme una canción más movida. Me dice que este es un rumbero, este muchachito es un rumbero. Fíjese. Este muchachito es un rumbero, de verdad. Mira, yo nunca... Y yo bien pendiente del juego. Aquí... Papi, pero bien disciplinada en el game. Aquí, voy a ganar. Este bien cabrón, de su orden cabrón. Ella deletreando ahí. Sí, ok. Yo nunca he tirado al medio a una amiga o a un amigo. Yo nunca he tirado al medio. ¡Soli la puñeta! ¿En serio? A una amiga o a un amigo. Pero para perjudicar. No, amor. Como sea. Como sea. No importa, ¿verdad? Un chota cómico, sin querer, papá normal. Ah, bueno, sin querer. Ah, bueno. No, sin querer. Ahora mismo te tiras por él, me miras un trabajo aquí. Ay, Dios mío. Yo nunca me he tirado a un pedo y culpado a otro. Yo... ¿sabes lo que pasa? Ay, Dios mío. Mónica, ¿sabes lo que pasa? No sé, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Él iba a hacer... Viene con el monólogo del pedo. Lo que pasa es... Mierda. Lo que pasa es que... Ay, Dios mío. Lo que pasa es que... Cuando tú... Es mejor... Es mejor. Es mejor. ¿Qué? ¿Qué? Yo te digo lo que está diciendo. Es mejor. Es mejor. Es mejor. Es mejor que si tú haces algo. Qué carajo. Ya. Tú, amigo que me escucha. Estás a tiempo. Tú sabes quién eres. Mira, con tres meses. ¿Dónde quieres? Mira. Lo que pasa es que... En ese momento... ¿Ah? Como que... Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Como que a mí nunca se me ocurre decir... Fue este. Yo siempre digo... Mira. Mala mía. No, macho. Rats. Pero, ¡es que aquí se tiran un pedo metiendo manos! Sin querer. ¡No! Se fue, se fue, se fue. Se fue… Se fue…. Dale, ya. Dale, dale. Ay, tengo... ¡No te tiro un pedo! No. He tirado un pedo ahora. se me regó el médico no está perfectamente bien no se le riega el culo que no escuché cabrón tú acabas de decir que no se te riega el culo que no se le riega el culo yo nunca yo nunca he fumado pasto el de los reyes magos un bollagrama duro con esta cierro importante 15 de abril los tóxicos obviamente no hay me calzada que es parte del elenco que no está con nosotros hoy que tampoco está santiago monica pastrana yo soy carlerón no voy fragoso naime calzada por toda la venta en molusco puntocom molusco puntocom en maya vez cuando de mayo 6 de mayo mayagüez en el teatro yagüen mayagüez 6 de mayo así que el corrido del área oeste también los boletos están a la venta ya en molusco puntocom se van a morir de la risa escribe y dirige carlos vega esa es la que hay como tengo el pelo los días rubios como estaba así ok con esta cierro ok estamos listes están listes muy bien muy bien yo nunca me he tirado a danilo buchan pero bendito cristo Bébete. Date lo que queda. Date lo que queda. Los tóxicos muy bien. Qué jodienda. La tóxica muy bien. La tóxica por excelencia. Lo dijimos en la primera promo. ¡Suscríbete al canal!